El día de ayer, como ECU Cuenca, recibimos una alerta de un ciudadano que nos indicaba sobre un siniestro de tránsito ocurrido en el centro histórico de Cuenca, en las calles Presidente Córdoba y Vargas Machuca. Inmediatamente, como ECU pudimos articular con las instituciones competentes, es el caso de EMOV y también IES, quienes pudieron brindar el soporte telefónico médico y así también llegar al sitio para evidenciar que no se trataba de ningún siniestro de tránsito. Que lastimosamente es un hecho de una llamada falsa en donde el ciudadano requería la presencia de policía nacional para que pueda ayudarle a intervenir sobre una compra-venta de un computador. Tenemos que indicar que en vista a esta llamada falsa, inmediatamente actuamos y a través del sistema CIFJ pudimos trasladar toda la información como fichas, audios, para que las entidades competentes puedan ser puestos en conocimiento. El día de hoy hemos asistido a una audiencia en donde se pudo juzgar al alertante quien hizo el mal uso de la línea, en donde se dictaminó prisión privativa de libertad por 10 días y así también una pena económica de un tercio del sueldo básico. Es importante decirle a la ciudadanía que no podemos jugar con la línea única para emergencias, que es para salvar vidas y debemos siempre precautelar el buen uso de los bienes del Estado. www.agiras.net.es El portal de Girón